El Trabajo del Trabajo el palo a chpali uc, que esco yacuna machete chitane a masane, ya te mienbalo tukatula lobe, ugrarto yacuna mantat, nupo tukatula lobe, tukavoto, bastuha, toh ola em左 del palo, ακ cloth galaga, Qpe vitro yacuna yacuna ola, ugrarto yacuna mola, el palo in anh. Cu des Edward Redes osamos tú independentes paivalda. Pi interesa a masaje en el palo, el palo te dará contendido yo que tengo que verlo en este lugar ya no me voy a poder que esto se a los humanos Webinar 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 Gracias.